Hola amigos, hoy vamos a hacer una receta que he visto en una revista y vamos, como nos quede como la foto, bueno, bueno, nos va a pasar aquí una cosa estupenda ya sabéis, me paso todo el día hojando revistas con recetas a ver si aprendemos algo y esta la he visto y digo, para navidad, es una receta súper sencilla, fácil, que tiene una pinta estupenda y que bueno, vamos a ver como os queda vamos con los ingredientes vamos a utilizar piña natural yo como no tengo maquinita para partirla, he cogido en el supermercado y he comprado en este bote así, la piña ya preparada que te la dan entonces, voy a guardar el agua para luego, luego os explico para qué y la sacas así en una pieza, que vamos a partir en rodajas ¿qué más necesitamos? aquí tenemos 250 gramos de queso mascarpone, que viene así en la tabina el zumo de una lima y luego vamos a rallar media lima dos cucharadas soperas de azúcar moreno un poquito de canela y miel en principio vamos a usar dos cucharadas para que el mamascarpone pero luego para decorar vamos a utilizar también un poco miel y para que nos quede un poco más licuada vamos a mezclarla con el juguito que nos ha soltado aquí la piña y también vamos a usar un poquito de mantequilla porque la piña la vamos a pasar por la sartén y con esas cosas tan sencillas ¿nos va a quedar una receta? vamos, estupenda, espero y luego de mi planta de menta que no está muy frondosa he cogido estos trocitos porque vamos a decorar luego el plato ahora si os parece como siempre vamos a cambiar la cámara o ponerla más de cerca y vamos a ver que nos sale yo como siempre como en entusiasmo pero bueno, vamos para allá vamos a empezar por la crema mascarpone porque la vamos a meter en una manga pastelera y la vamos a dejar en la nevera mientras que preparamos la piña entonces los 250 gramos de mascarpone a esto le vamos a añadir el zumo de la lima le vamos a rallar así un poco de corteza no mucho, luego rallaremos más para decorar le vamos a echar dos cucharadas soperas de miel una y dos y vamos a remover vamos a batir con el batidor bien que quiera usar batidora pues ya sabe use batidora y esto ahora lo vamos a introducir en una manga pastelera y lo vamos a meter en la nevera para introducir bien en una manga pastelera cualquier cosa esto, la crema pastelera lo mejor es poner un bote así debajo es otro truco si la vamos a guardar en la nevera lo que vamos a hacer es poner aquí así para que no se nos marche nada entonces ahora rellenamos voy a utilizar la lengua del gato que viene muy bien para esto yo tengo un montón de ellas porque vamos, las uso para todo pero mirad es que deja el cuenco totalmente vacío ya tenemos entonces esto ahora lo que os digo vamos a meterlo en la nevera y para que no se nos caiga por ningún lado la boca que hemos puesto para este postre lisa ahora ponemos otro de estos aquí y con esto mismo en este mismo plato a la nevera mientras que preparamos el resto del postre a esta miel que nos queda le vamos a añadir esto que es el jugo de la piña y lo vamos a mezclar bien porque luego nos va a venir muy bien para echar por encima y dejamos ahí ahora vamos a partir las rodajas de piña vamos a procurar que nos queden parecidas si alguien quiere las zonas más finas aquí tenemos nueve rodajas de piña partiditas muy finitas bueno ahora vamos a mezclar dos cucharadas de azúcar moreno con la canela una cucharada de canela y esto lo vamos a mezclar bien que quede lo más homogéneo posible y ahora con la mano que es como mejor se hace esto vamos a espolvorear las rodajas de piña que tenemos aquí que quede lo más espolvoreado posible por todas partes lo ponemos por otro lado bueno listo que vamos a hacer ahora vamos a poner una sartén al fuego la vamos a utilizar como si fuera una planta aquí tengo la mantequilla vamos a dejar que se caliente un poco bueno con el culo bien cubierto de mantequilla vamos a hacer las rodajas de piña pero vamos a tener dos minutitos por cada lado se tiene que caramelizar la superficie he pasado los dos primeros vamos allá de pronto se ahorra como veis enseguida se hace ahora vamos a sacar aquí el grosor de la piña a gusto yo al final he partido las rodajas finas porque me parecía mejor porque si no tanta cantidad de piña pero bueno lo he dicho como siempre esto a gusto desconecto un poco para recoger todo bueno ya he recogido todo esto y ahora vamos a hacer el final de la receta vamos a montar el postre entonces que vamos a hacer primero vamos a espolvorear un poquito de azúcar moreno y canela en el fondo y las ruedas de piña vamos a empezar por esta y vamos a poner en el centro una rueda de piña ahí ahora con la boquilla hay que tener en cuenta que luego al poner la otra rodaja de piña se puede salir entonces vamos a intentar no cargar mucho ahora vamos a agarrar la otra rodaja de piña vamos a poner encima bien y ahora le vamos a poner lo mismo otro buena capa de la crema de queso le vamos a poner la tercera de piña vamos a elegir esta misma tenemos aquí ahí y ahora en el centro vamos a poner un poquito de crema se puede poner nata pero bueno yo para no mezclar sabores he puesto crema ahí esto ahora le vamos a echar una gotita de miel que teníamos por aquí vamos a echar con esto o con el otro cachorro que tenía yo que tengo por ahí de madera pero bueno por no moverme así y a esto le vamos a echar otro poquito de esto por así por encima con un poquito de gracia le vamos a poner un par de hojitas de menta aquí arriba coronando y un poquito de ralladura de lima ahí está y no sé que os parecerá pero creo que nos ha quedado vamos maravilloso os lo voy a acercar para que lo veáis mejor y aquí tenemos un postre súper sencillo totalmente diferente y que estoy segurísima de que le va a gustar a todo el mundo fácil este sí que es fácil como siempre os digo la próxima semana otra receta